¡Suscríbete al canal! 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 del este y sureste, y con algo de fresco al final de la noche y fresco en la madrugada y al amanecer. Así va a estar el día 31, el día primero, un tiempo agradable para festejar, para despedir a este año que ya queremos que se vaya y tener la esperanza de un mejor año en el año 2022. Vamos a ver la siguiente. Se está presentando unas cosas que quiero comentarles. Inicia pronto la sequía, les pongo ahí como pregunta. Los modelos matemáticos a muy largo plazo, el evento meteorólico de la niña y las señales de la naturaleza como el maculis. Lo que nos platicaba la vez pasada. Nos están enviando, nos están indicando que la sequía 2022 se adelantará por lo que será extensa en el tiempo y además intensa, tanto como ocurrió apenas en el año 2020. Fíjese, de 1986 fue el último gran evento de sequía y llegó el 2020 y vino otro evento de sequía. O sea, ya es más... Menos de dos años. Menos de dos años, claro. Y ya va a regresar otro. Bueno, así están indicando los modelos, vamos a ver si se cumple. Ese es muy pronto, ¿no? Como que el ciclo estuvo muy cortito prácticamente. Y por lo general, no quiero asustar porque estamos en época de festejos. Cuando viene un evento grande de sequía, luego viene un evento grande de huracanes. No me digas. Es el anuncio. En el 2020 viene un evento grande de sequía y nos afectaron cuatro ciclones. Hay que recordar eso. Vamos a ver qué va a pasar, pero viene amarrado una de otra prácticamente. Bueno, pues yo agradezco a todos los que me han estado escribiendo, preguntando sobre todo por qué ha pasado lo del frío, por qué luego hay calor, por qué luego hay esto. Bueno, lo que pasa es que ya tiene algunos años que tenemos un tiempo variable prácticamente, no es un tiempo normal de invierno con su fresco, con su frío. Y va a que ve acá con su brosa, que va a llegar un momento que van a desaparecer los fríos y va a ser una temporada, como le dije la otra vez, va a haber un año con dos estaciones, una sin ciclones y otra con ciclones, ¿no? Va a llegar un momento que va a pasar eso prácticamente. Cada vez está más loco el tiempo, maestro. Así es, cada vez está más. Ahí vienen las cabañuelas, ya lo vamos a completar el próximo lunes. El día primero empiezan las cabañuelas y vamos a ver cómo nos va a ir este año, que como que pinta feo, pero esperemos que vayan cambiando las cosas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, y lástima lo del cobertor de tigre, ¿no? Lo del cobertor lo guardamos. Pero usted me dijo que es tigre de bengala, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿ferozo o manso? No, feroz. ¿Feroz? Ah, bueno. Ahora va a comprometer más. Tigrillo, dice. Tigrillo. Como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, va a servir el próximo lunes. Vamos nosotros con Fátima, que ya está lista. Adelante.